Avanto, Avanto, Álvarez Pizarro, Álvarez Pizarro. Presente, doctor. Álvarez, presente. No sé, ¿no se escucha bien? Álvarez Pizarro. No, doctor, presente, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Aparicio Salcedo. Arce Noa Presente doctor, buenos días Buenos días Arismendi Miranda Presente profesor, buenos días Astocondor Marco Presente doctor, buenos días Ayala Romo Presente doctor, buenos días Guay Barcos Iguay Beltrán Quispe Presente doctor, buenos días Buenos días, Bravo Saavedra Bravo Saavedra, presente doctor Buitrón Malma Presente doctor, buenos días Burga Rodríguez Presente doctor, buenos días Carranza Aldana Presente doctor, buenos días Buenos días, Carranza Sañudo Carranza Sañudo Carrasco Espinosa Presente doctor, buenos días Buenos días Casas Felipe Felipa Presente doctor, buenos días Castro Trujillo Castro Trujillo Chácara López Presente doctor, buenos días Buenos días Chávez Barrientos Presente doctor, buenos días Presente doctor, buenos días Buenos días Chávez Salas Presente doctor, buenos días Gross Canales Presente doctor, buenos días Gross Taya 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 Estoy presente, buenos días Cobas Reategui Presente doctor, buenos días Dávila Arenas Presente doctor, buenos días Buenos días Escobedo Torres Presente doctor, buenos días Presente doctor, buenos días Espinosa García Presente doctor, buenos días Galvez Navarro Presente doctor, buenos días Buenos días Godo Vettate Presente doctor, buenos días Godo Godoy Santos Claudia Marcela Ya muy bien Guzmán Velásquez Guzmán Velásquez Sí, Guzmán Velásquez ¿Me escuchó doctor? Guzmán Velásquez Presente Sí, ya Ah, ya muy bien Buenos días Gracias Guamaní Chumbe Presente doctor, buenos días Buenos días Güere Tello Güere presente doctor, buenos días Infante Paredes Presente doctor, buenos días Buenos días Landa Melgar Buenos días doctor, presente Morrocho Capcha Buenos días doctor, presente Buenos días Mejía Acuña Presente doctor, buenos días Buenos días Mendoza Alvarado Presente doctor, buenos días Mendoza Salata Mendoza es presente doctor, buenos días Miranda Saldaña Buenos días doctor, presente Montalvo Montalvo presente doctor Montalvo presente doctor, buenos días Bueno está bien, Namá y Díaz Namá y presente doctor, Namá y presente Ortiz Soto Ortiz Soto Presente doctor, buenos días Palacio Rivera Presente doctor, buenos días Palomino Ceballos Palomino Ceballos presente doctor, buen día Ya, buen día Panduro Heich Presente doctor, buenos días Peralta Medina Presente doctor, buenos días Buenos días Pérez Elías Presente doctor, buenos días Pérez López Pérez López Presente, buenos días Pimentel Ramírez Presente doctor, buenos días Plasencia Arraiza Presente doctor, buenos días Puerto Carrero Collantes Puma Luna Presente doctor, buenos días Quiroz Ávila Presente doctor, buenos días Quiroz Villalta Quispe López Quispe López Presente doctor, buenos días Quispe Mendoza Presente doctor, buenos días Quispe Tinko Presente doctor, buenos días Rodríguez Dávila Presente doctor, buenos días Rojas Ortiz Presente doctor, buenos días Romero Muñoz Romero Muñoz Rospigliosi Presente doctor, buenos días Ruiz González Presente doctor, buenos días Presente doctor Saavedra Durán Saavedra presente doctor, buen día Sánchez Gutiérrez Presente doctor, buenos días Sánchez Ortiz Fiorella Sánchez Ortiz Sandoval Carranza Sandoval Carranza Sánchez Gutiérrez Santillán Chukizuta Presente doctor, buenos días Segovia Mestanza Presente doctor, buenos días Silva Vergarae Presente doctor, buenos días Solano Pajuelo Solano Pajuelo Presente doctor, buenos días Solso Figueroa Solso Figueroa Solso Figueroa Solso Figueroa Solano Pajuelo Soto Mayor Presente doctor Tavera Campbell Presente doctor, buenos días Toledano Barrios Presente doctor, buenos días Vargaia Palma Presente doctor, buenos días Vázquez Velázquez Presente doctor, buenos días Vidango Paredes Gonzalo Presente doctor, buenos días Villanueva Arrasco Presente doctor, buenos días Vivanco Vivanco Mantari Vivanco Vivanco Valde Guamán Presente doctor, buenos días Yáñez Cárdenas Yáñez Cárdenas Presente doctor, buenos días Zárate Delgado Zárate Delgado Presente doctor, buenos días Zúñiga Vera Presente doctor, buenos días Presente doctor, buenos días Abanto Chumpitás Presente doctor, buenos días Aparicio Aparicio Presente doctor, buenos días Está bien Está bien Barcos Higüey Presente doctor, buenos días Carranza Sañudo Castro Trujillo Presente doctor, buenos días Porto Carrero Collantes Sánchez Ortiz Fiorella Presente doctor, buenos días Buenos días Sandoval Carranza Presente doctor, buenos días Buenos días Solso Figueroa Vivanco Sol Sol Figueroa es Vivanco No está Bueno Bueno vamos a dar Vamos a dar inicio Antes de esto Bueno vamos a poner acá Bueno antes de dar inicio Doctora Peralta como delegada Del primer grupo Y el consenso Con que Cuáles son las Por favor escríbalo Cuáles son las alternativas Para el examen Para la segunda El segundo examen Ya Entonces Quedamos El sábado 29 Examen Yo una vez lo anoto Examen 29 Mayo 12 y 30 Muchas gracias Está bien Entonces está bien Estamos de acuerdo Yo no sé Voy a Voy a Ya Entonces el examen El sábado 29 12 y 30 Es el examen Está bien Bueno Ahora vamos a empezar Antidepresivos Y antipsicóticos En la clase anterior Hemos hecho lo que son Anestésicos locales Que hemos enfatizado Sobre el objetivo De los anestésicos locales Obtener efecto A nivel local Y evitar Evitar La absorción A nivel sistémico Por la Por la presencia De canales de sodio Tanto en el cerebro Como en el corazón Y pueden haber Reacciones adversas Inclusive muy severas Y hay muchos mecanismos Para que Una de las estrategias Para evitar la absorción Es el uso De masoconstrictores Lógicamente En concentraciones Que ya mencionamos Otro de los aspectos Con relación Anestésico locales Vimos que los ésteres Se metabolizan A ácido paraminobenzóico Y que es un alérgico Por lo tanto Los ésteres Tienen más riesgo De alergia No todos son alérgicos No Más riesgo de alergia Que las amidas Pero que las amidas Cuando vienen con preservantes Y esos preservantes Son similares al pava Podrían también Tener riesgo De alergia Es otro de los De los aspectos Entonces En términos generales Y hemos mencionado Que las Para problemas Anestesia epidural Anestesia requiria Y para Aplicación De la lidocaína Que es la única Que se aplica Por bien dovenosa Para abridias Deben usarse Sin preservantes Y lo otro Es que Hay que tener Mucho cuidado En el uso De anestésicos Locales El otro tema Que vimos Fue los Ansiolíticos Y los Ansiolíticos E hipnóticos Y hemos visto Que también hay Un potencial Para abuso Entonces Esto Y que puede Producir tolerancia Dependencia Síndrome de retiro Etcétera Pero que tienen Efecto Tenemos Ambos grupos Que son Las benzodiazepinas Y son Las Barbitúricos Pero los que más Se usan Son las benzodiazepinas Y Las benzodiazepinas Los efectos Que tienen Son Esto Ansiolítico Hipnótico Sedante Esto Aparte de eso Tienen Sedante Hipnótico Anticonvulsivante Y el relajante Muscular Los barbitúricos No son Relajantes Musculares Y son Anticonvulsivantes Y son Anestésicos Pueden producir Anestesia En cambio Los benzodiazepinas Los barbitúricos Son inductores Enzimáticos Los benzodiazepinas Dependiendo del SIP Porque se Metabolizan Por dos SIP Y si Se Interactúan Con Con inhibidores O con Inductores Entonces Eso es En relación A lo que hemos Visto De los De los En términos Generales Ya mencionamos Cuáles son Más hipnóticos Cuáles son De acción Corta Y hemos Visto Que la mayor Parte De benzodiazepinas Se metabolizan A metabolitos Activos Y por lo tanto Solamente El oxazepam Y el orazepam Son que van Directamente A la conjugación Los que pueden Darse En pacientes Que tienen Problemas Hepáticos Severos Bueno Ahora vamos A ver Lo que son Antidepresivos Y antipsicóticos Acá podemos Ver La Que hay En la Depresión En términos Generales No es nuestra Intención Hacer una Un cuadro Hacer Hacer una Descripción Del cuadro Clínico Eso lo van a ver Ustedes ya En clínica Pero tenemos Que de todas Maneras Mencionar Algunos aspectos Importantes Para que Digamos Podamos Esto Coordinar Con los Fármacos Para tener Explicación Para el uso De fármacos Efecto Deprimido Insomnio Pérdida De apetito Difusión Sexual Falta De capacidad Para experimentar Placer Alteraciones Psicomotoras Alteraciones Cognitivas Pensamientos En las Depresiones Profundas Esto es Relativamente Frecuente Pensamientos De muerte Y suicidio O sea Inclusive En los casos Severos A veces Hay controversias En que dice ¿Fue la enfermedad La que lo llevó El suicidio O fueron Medicamentos También Y trastornos En la memoria Reciente Entonces Esto es Ahora Al igual que La ansiedad La depresión Todos tenemos A veces Estamos en un momento Deprimidos Pero no Todos necesitan Medicamentos Igual ¿Cuáles son Las hipótesis? Hay hipótesis Monoamínica Que está en relación Con las Monoaminas Y neurotróficas Con relación A la capacidad Neurogenica En el hipocampa ¿Cuál es La El meollo De esto? Es Deficiencia Funcional De la Transmisión Monoamínérgica O sea No funciona Bien La noradrenalina O la 5-hidrositritamina La serotonina O ambas O también La dopamina También hay cierta Alteración Función En ese contexto Tenemos nosotros Acá La Noradrenalina Serotonina Dopamina Y las zonas Corticales Y límbicas Que son Que son Importantes Para la producción De 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 Depresión Hay pérdidas Del apoyo Neurotrófico Y una reducción De la capacidad Neurógena En el campo O sea No solamente Cuestión De transmisiones Sino también De la parte Neurotrófica En ese contexto Es que vamos a ver Cuando hablamos De De Adrenalina De los Catecolaminas Vimos que Las catecolaminas Se forman En la En la En la neurona Presináptica Y que luego Salen a la sinapsis Y que de la sinapsis Van a actuar Con los receptores Pero la mayor Parte De 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 catecolaminas Que pasaba De las Monominas Había un grupo Que regresaba Intacto A la neurona Presináptica Ese proceso Se llama Recaptación Eso ¿No? Recaptación Que regresaba Regresa la Noradrenalina Regresa la Serotonina Y a veces Regresa la Dopamina También Entonces Esa es una De las formas Como Como Disminuye Sus concentraciones En la sinapsis Y por lo tanto Disminuye Su Ya se va Perdido el efecto Y otra De las formas Como Como actúan También las monominas Es Como Pierde Como pierde El efecto Esto Por las Monominas Por si Metaboliza Por la Monoaminoxidasa Y por la Catecolortometiltransferasa Entonces En ese Contexto Tenemos Que los Antidepresivos Los antidepresivos Para incrementar Que incrementan La función De la Noradrenalina Y de la Serotonina Y disminuyen También El metabolismo De las Monominas Entonces Esto Es Importantísimo En ese Contexto Es que tenemos Los antidepresivos Tricíclicos Que son La Imipramina Amitriptilina Doxepina Son los Antidepresivos Tricíclicos Que se caracterizan Además Porque son Inhibidores De la Recaptación Tanto De noradrenalina Como de Serotonina Los dos Pero Además De eso Tienen Otros Funciones O otras Acciones En otros Receptores Bloquean Receptores Anticolinérgicos Bloquean Receptores También Estaminérgicos Y también Bloquean Receptores Bloquean Receptores Sobre todo Adrenérgicos Por eso Tienen Efecto Anticolinérgico Efecto Antiadrenérgico Etcétera En segundo Lugar Ya tenemos Los inhibidores Selectivos O sea No Solamente No la Adrenalina Y serotonina Sino que va Dirigido Estrictamente A la Serotonina Y en ese Grupo Tenemos La Florcetina Parocetina Sertralina Es Citalopram Estos Prácticamente No tienen Solamente Son Selectivos De la Serotonina Que pueden Y no Actúan Digamos No tienen Acción En los Receptores Colinérgicos Adrenérgicos Y Estaminérgicos Etcétera El tercer Grupo Son inhibidores De la Monominoxidasa O sea Los que Van a Inhibir El metabolismo Y por lo tanto Van a incrementar La concentración De las Monominas Entre ellos Tenemos La Fenexina Celegelina Y Isocarboxacida Esas son Las Otras Y En este Otro cuadro Tenemos Los inhibidores De recaptación De Noradrenalina Y de Serotonina La La Pregunta Que me Harían Ustedes Es ¿En qué Se Diferencia De los Antidepressivos Tricíclicos? Sí Justo La Diferencia Está En que Estos No Tienen Acción Sobre Receptores Colinérgicos Ni Receptores Adrenérgicos Ni Estaminérgicos Esa es la Diferencia O sea Son más Selectivos Y Entre ellos Tienen La Belafaxina Doloxetina Y Desbelanfaxina Acá También Podemos Ver En este Cuadro Por ejemplo Los Fármacos Que se Utilizan Para dolor Neuropático Tenemos Esto Los Antidepressivos Tricíclicos Especialmente La Metriquilina También El Resto Y También Estos Fármacos La Belafaxina Dolofaxina También Se Utilizan Para Dolores Neuropáticos Estos Dos Grupos Y Todos También Tienen Efecto Antidepressivo El Otro Grupo Que Hemos Visto Que Los Receptores 5HT2 Que son Serotonicos Son De Tipo Excitatorio Y Por lo Tanto Los Antagonistas De 5H2 Modulan La Serotonina Entre ellos Tiene La Nefasodona Y La Trasodona Este es Otro Mecanismo Para Producir Digamos Para Mejorar La Depresión Los Tetracíclicos Amoxapina Matrotilina Inhibidores Potentes De Los Transportadores De Noradrenalina Y Transportadores De Serotonina Y También Tienen Tienen Efecto Anticolinergico Los Antidepresivos Atípicos Claro No No Ojo 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 Si Muy buena La pregunta Lo que pasa Es que Los Inhibidores Que Hacen Los La Que Hace La MAU Metaboliza A La Dopamina Metaboliza La Serotonina Y Metaboliza A La Noradrenalina Entonces Si yo le doy Un inhibidor Va a incrementar Su Concentración Ya no se va Metabolizar Y eso Tiene Sus Aplicaciones Cuando Veamos Posteriormente En Algunas Otras Patologías O sea Una Cosa Es Dar Un Inhibidor Es Una Mono Minoxidasa Y Otra Cosa Es Un Inhibidor De Mono Minoxidasa La Mono Minoxidasa Es O sigue Con alguna Duda Para el dolor Neuroempático Estábamos Utilizando Los De acá De estos Hemos Aprovechado Porque son Antidepresivos Los Antidepresivos Tricíclicos Uno Y los Inhibidores De recaptación De Noradrenalina O sea Cualquiera De estos Y cualquiera De todos Que hay Estudios Ya para Dolor Neuroempático Solo Estos Dos Entonces Vienen Los Antidepresivos Atípicos No Podría Si Tienen Vamos A ver Cuando Hablemos Ya de Parkinson Vamos A ver Eso Por favor Ya Vamos A ver Si Tienen Acción Vamos A ver La 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 Melatina Que es Un Antidepresivo Tricíclico Es Antagoniza Como Esto Como La Nefosodona 5H2 Pero Además O sea Es mucho Más Completo Incrementa La Liberación De Noradrenalina Y Serotonina Y Además No Tiene Afinidad Con Los Receptores De Adrenérgicos 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 Dopaminérgicos O Histaminérgicos El Otro Es El Vupropium Inhibidores Moderados De Recaptación De Noradrenalina Pero También Recaptan Dopamina A Diferencia De Los Antidepresivos Tricíclicos Y Los De La Velafalcina También La Mirtacipina Tetracíclico Antagoniza De Receptores Alfa 2 Y Receptores Post Sinápticos El 5HT2 5HT3 De Serotonina Y Aumenta La Liberación De Noradrenalina 5HT Definidad Por Los Resultores De Histaminos Este Tiene Mucho Más Espectro Más Amplio Por eso Es que Algunos Indican Más Este Medicamento Pero Tienen Sus Razones Acá Tenemos Los Antidepres Tenemos Acá La Serotonina La Noradrenalina Y Vemos Cuando Se Forma En La Neurona Presináptica Forma Acá Se Libera La Sinapsis Se Recapta La Noradrenalina Y Serotonina En Este Caso La Vela Fancina Y Dolocetina Que Son Inhibidores De Estos Dos Solo Estos En Cambio Los Antidepresivos Tisóricos Aparte De Eso Tienen Otras Acciones En Otros Receptores Esta Es la Respuesta Por Sináptica Con Los Inhibidores De Mono Amino Oxidasa ¿Cómo Actúa? ¿Cómo Actúa? Esto va a contestar En parte Su Pregunta ¿Cómo Actúa La Mono Amino Oxidasa? ¿Y Cómo Actúan Los Inhibidores De Mono Amino Oxidasa? Lo Que Pasa Es que Algunos Son Más Selectivos Etcétera Etcétera Pero En Términos Generales La Mono Amino Oxidasa Inactiva Las Mono Aminas Noradrenalina Serotonina Y Dopamina Que Escapan De una Vesícula Sináptica Desde la Vesícula Y Escapan Activa Acá Y Entonces Las Que Se Liberan Son Pocos Para Actuar En Receptores Algunos Campaminérgicos En Receptores Serotoninérgicos Etcétera Cualquiera De Los Receptores De Acuerdo A La Mono Amina Que Pasa Con Inhibidores De La Mono Amino Oxidasa Prácticamente Ya No Se Metaboliza Ya No Dan Metabolitos Inactivos Ya No Se Metaboliza Y Como No Se Metaboliza Las Cantidades De Esto Van A Pasar En Cantidades Mayores Tanto Noradrenalina Serotonina A Este Nivel Iba Haber Mayor Efecto A Esto Me Refiero Entonces Ya Está Contestada Su Pregunta Entendida Los Antidepresivos Tricíclicos Ahora Empezamos Con Uno De Ellos Son Inhibidores De Recaptación De Noradrenalina Y 5 Serotonina Y Algunos De Dopamina Hemos Visto Pero También Inhiben Otros Receptores Inhiben Receptores Muscarínicos Efecto Anticolinérgico Efecto Antiadrenérgico Y También Puede Disculpe Antihistamínico Y Efecto Antiadrenérgico Alfa Uno Pueden Inhibir Dopamina Y También Algunos Actúan Canales De Calcio Para La Producción De Arritmes Que Tiene Que Ver Con Con La Producción De Arritmes Entonces Generalmente Los Antidepresivos Tricíclicos Por pacientes Que Tienen Problema Cardiovascular No Se Utiliza Con Mucha Frecuencia Porque Por Por Este Por Este Problema Por Porque Actúan A niveles De Canales De Sodio Canales De Sodio Disculpe Entonces Estos Son Antidepresivos Tricíclicos A diferencia De Los Que Son Selectivos Y Acá Tienen La Farmacocinética De Todos Los Antidepresivos Tenemos En En Primer Lugar Tenemos La Los Inhibidores Selectivos De Serotonina Inhibidores Selectivos De Serotonina Solo Serotonina Citalopran Citalopran Flocetina Parocetina Sertralina Inhibidores Selectivos Inhibidores De Norepinefrina La La Solamente Los De Serotonina Y Norepinefrina Solo Sin 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 Compromiso De Otros Receptores Acá Tienen Los Que Se Utilizan Para Dolores Los Tricíclicos De Triptilina Que Estos Se Parecen A Esto Pero Estos Tienen Efecto Anticolinérgico Antidrinérgico Etcétera Los Antagonistas De 5 H T2 Ya Mencionamos Los Tetracyclicos Y Uniciclicos Y Los Inhibidores De Monominoxidase Como ven La Biodisponibilidad Varía Entre Grupo A Grupo Pero Son Casi Similares Entre El Mismo Grupo La Vida Media Plasmática Es Prolongada Es Prolongada Generalmente Y Por Otro Lado Hay Algunos Que Tienen Acá Por Es Importante Esto Si es Algunos Prolongada Y otros Son Cortas Su Vida Media Plasmática Y Esto De Vida Media Prolongada Tiene Su Efecto Porque Hay Que No Se Puede Dar Dos Tres Veces Al Día Pues Efectos Tóxicos Hay Algunos Que Tienen Una Vida Media Corta La Diferencia Está En Eso Pero Hay Algunos Algunos Antidepresivos Que Criptilina 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 Tiene Metabólicos Activos Y Su Vida Media La Incrementa La Incrementa La Vida Media Entonces Esto Es Importante Tenerlo Tenerlo En Cuenta Inclusive Después Hay que ver Por Dónde Se Eliminan Si Se Eliminan Por Riñón Habría Que Ajustar La Dosis O Por Hígado También Antagonista De 5 Ht2 No No Tiene Metabolito Activo Pero Acá Los Que Tienen Metabolitos Activos La Celigilina Tiene Metabolito Activo Pero La Fenelcina No La Unión Proteica Casi Todos Tienen Una Unión Proteica Alta En Excepción De Algunos Dentro De Los Antidepresivos Atípicos Que Hemos Dicho La Agomelatina Que Es Inquimidor De 5 Ht2 Y Aparte De Eso Incrementa La Liberación De Nola Dernalina Y De Serotonina Y Que No Actúa En Resultores Colinérgicos Entonces Su Biodisposibilidad Es Baja Metabolismo Es Con Cip Este Es Importante Y Evitar Con Inhibidores Fuertes Por Ejemplo Su Eliminación Hepática Evitar Su Uso En Enfermedad Hepática Severa O sea Esta Es La Idea De Los Siempre Hemos Dado Mucha Importancia La Seguimos Dando A Eliminación Y Al Metabolismo Se Dan Metabolitos Tóxicos O Metabolitos Activos Y Por Donde Se Eliminan Porque De eso La Eliminación Es Fundamental Porque Ya saben Que Cuando Hay Trastornos De Función En La Eliminación Incrementa Las Concentraciones Y Pueden Haber Problemas El Bumpropio Que Es Un Recaptador También De Dopamina Que Hemos Visto Se Eliminan Por Vía Hepática Y Renal Ajuste De Dosis En Ambos Y Acá Tiene Metabolitos Activos Que Extienden La Vida Media La Mirta Cepina Es La Que Tiene Más Acción En Diferentes Sí Entonces Acá Pueden Dar Y Lógicamente Da Metabolitos Activos Que Incrementan Su Mayor Es En Mujeres Que En Damas Que En Varones La Otra También Se Eliminan Por Vía Hepática Renal Y Ajuste De Dosis Tanto CEM Estos Son Ajustes De Dosis Por Metabolitos Los Efectos En Receptores Que Vemos Los Antidepresivos Tricíclicos Por Ejemplo La Amitriptilina Actúa Receptores Colinérgicos Adrenérgicos Y Histaminérgicos En El Resto Estos Son Transportador De Norepinefrina Y Transportador De Serotonina La Doxepina Actúa Colinérgico Mucho Menos Adrenérgico Y Histaminérgico La Imipramina Más En Colinérgico Poco La Procterilina Anticolinérgico La Topira También Anticolinérgicos Hemos visto Algunos Actúan Más Pero Estos Generalmente Son Antidepresivos Pero Hay Algunos Que Tienen Acciones Si no En Colinérgico Tienen Acciones Las Acciones Farmacológicas De Los Antidepresivos Acción Psicotrópica Antidepresiva Mejora El Estado De Ánimo Humor Sueño Apetito Disminuye Las Ideas De Culpa Incrementa La Autoestima Esas son Las Acciones Los Pacientes Se Sienten Bien Lo Que Si Hay Que Estar Monitoreando Y Como Ven Las Posibilidades De Reacciones Adversas Son Bastante Son Bastante Altas Y Son Reacciones Adversas En el Sistema Nervioso Central Que Hay que Tener Bastante Cuidado Se Ha monitoreando En el Sistema Nervioso Autónomo Los Antidepresivos Tricíclicos Tienen Efectos Anticolinérgicos Bloquean Alfa 1 Y H1 Que Ya Mencionamos Antes En los Cardiovasculares Como Bloquean Alfa 1 Pueden Producir Hipotensión Taquicardia Alteraciones En el Ritmo En el Caso De Los Inhibidores De Monoaminoxidase Hipotensión Ortostática Y En el Caso De La Fluorocetina Pueden Producir Efectos Anorexigénicos También Por Su Acción En Otros Receptores Y Acá Tienen Los Efectos Las Reacciones Adversas En Este Lado Tenemos Nosotros Acá Los Inhibidores Selectivos De Recaptación De Serotonina Selectivos Ya saben Cuáles son No Tienen Efecto Prácticamente Con Un Acrólogo Desde El Punto De Vista Clínico Puede Que Si Puede Que No Pero No Tienen Efecto Anticolinérgico No Son Sedantes Pueden Producir Insomnio O Agitación Tampoco Muy Severo No Nosotros Consideremos Dos o Tres Cruces Más Hipotensión Ortoestática También Moderada Prolongación Del QT Poco Poco También Toxicidad Gastrointestinal También Poco La Ganancia De Peso Poco Disfunción Sexual Es Prácticamente Una De Reacciones Colaterales De Más Impacto Disfunción Sexual El Resto En Los Atípicos Tampoco Tienen Efecto Anticolinérgico Pero Son Sedantes Pueden 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 Insomnio Pero Muy Poco También Y No Hay Y No Producen Disfunción Sexual Estos Son Los Entonces Los inhibidores Captación De Serotonina Una De Las Reacciones Adversas De Más Impacto Son Disfunción Sexual Y Acá En La Gama Latina No Hay Esto De Impacto Leve En Todo Caso Moderado El Vupropio Tampoco Tiene Muchas Lo Mismo La Mirtacepina Si Produce Sedación Es De La Inhibidores De La Recaptación De Serotonina Y No Adrenalina Que No Actúan En Otros Receptores No Actúan Receptores Colinérgicos Ni Adrenérgicos Desde La Faxina Doxetina Estos Que Se Utilizan También Hemos Dicho Para Dolor Neuropático Prácticamente Su No Tienen Ni Prolongación Del QT Ni Tienen Trastornos De Gastrointestinales Tienen Un Poco Esto Nada Más Difusión Sexual Muy Poco Los Antidepresivos Tricíclicos Por eso es que se Utiliza mucho menos Efectos Anticolinérgicos Casi todos Algunos Menos Efectos Sedantes Casi todos Prolongación De QT La mayor Parte O sea Los Antidepresivos Que producen Más Prolongación De QT Y por lo Tanto Están Sujetos A Arritmias Cardíacas Son Los Antidepresivos Tricíclicos Porque hemos Dicho Uno de sus Efectos También es Igual A nivel De canales De sodio A nivel Cardio Masculado Trastornos Gastrointestinales Muy Poco Solo Molami Triptilina Es la que Produce Disfunción Sexual Poco Después El resto No Está Determinado O si Por ejemplo Doxepina Y Mipramina El resto No está Determinado Y también La clopipamina O sea Que todos En términos Generales Los Antidepresivos Tricíclicos Producen Prolongación De QT Tienen Efectos Efectos Anticolinérgicos Este De acá Difusión Sexual Es Acá Se ha corrido Difusión Sexual Es acá Por si Acaso Son sedantes También Prolonga QT Y tienen Difusión Sexual Al igual Que los Inhibidores Selectivos De serotonina De serotonina Acá Este es igual Que hemos Mencionado Los inhibidores De la mono Aminoxidasa También Tienen Efecto Lógicamente Tienen que Tener Efecto Anticolinérgico Tienen Sedante Poco Efecto Anticolinérgico En realidad No No Es muy Sedante Algunos La Fenercina Insomnio Y agitación También muy poco Hipotensión Ortoestática Es la que más Presenta Con los Estos Con los Inhibidores De mono Aminoxidasa Y no Tienen Y no Tienen Porque Tenden Pertenencia A los Tricíclicos Y no Tienen Efecto En la Prolongación De QT Y si Tienen Efecto En Disfunción Sexual También Entonces Hay tres Grupos Que producen Disfunción Sexual Los Inhibidores De mono Aminoxidasa En términos Generales Hay algunos Que no Los Antidepressivos Antidepressivos Tricíclicos Y los Inhibidores Selectivos De recaptación De serotonina Los que Prolongan QT Generalmente Son más Los inhibidores De Los Antidepressivos Tricíclicos Y los Antidepressivos Tricíclicos Y otros Son los Que tienen Mucho más Efecto Anticolinérgico Que Esta es Y lo Mismo Se Hació ¿Cuál Es ¿Por qué Es importante Recalcar Lo que Estamos Diciendo Es que La ¿Para qué? Cuando ustedes Tienen que dar Información al paciente Es decir Bueno, Saber que esto Lo va a sedar Un poco O Si son Personas Que están En edad Reproductiva Y todo Para decir Usted puede Tener Difusión Y está En plena edad Le tengo que dar Un antidepressivo Que no tenga Mucho Que no produzca Mucha Difusión Genosexual Eso es Otro Entonces Si trabaja De día No le puedo Dar Algo Que sea Muy sedante Y si Tiene Problemas Cardiovascularios No le puedo Dar Alguien Que Prolongue El cuté Ese es El impacto Nosotros Nos orientamos Justamente A eso A la Clínica Bueno Y eso Es lo que Hemos Hemos Hecho También Porque he tenido La oportunidad De ser Profesor En clínica Y justamente Ahí Bueno Yo hacía Más énfasis En la parte De tratamiento Y les Mencionamos Justamente La orientación De los medicamentos Que van A ese Tipo Para eso Es necesario Que conozcan Esto Los antidepresivos Tricíclicos Están Contraindicados En Arritmias Glaucoma Hipertrofia Prostática Porque lógicamente Producen Efectos Anticolinérgicos Y lógicamente Va a haber Retención Urinaria En epilepsia También está Contraindicado En las Está Contraindicado Porque Incrementa La Entrada De Sodio Etcétera En hipertensión Arterial Alcoholismo Diabetes Y gestación Los inhibidores De monominoxidasa En caso De hipersensibilidad Y el uso Concomitante Con inhibidores Selectivos O sea No se puede Usar esto Con Con la Fluxetina Por ejemplo ¿No? En gestante No está Indicado Durante Lactación Tampoco Uso Geriátrico Tampoco Insuficiencia Renal Insuficiencia Empática Y ya hemos Dicho Porque El paciente Se dan Metabolitos Sobre todo Que se Tienen que Eliminar Por riñón O por hígado Inhibidores Selectivos De Serotonina Están Contraindicados En diabetes Discusión Hepática Neurológica Etcétera Esto es Y los Inhibidores Tanto Los Selectivos De Neuro De Nonadrenalina Y serotonina Similares A los Antidepressivos Tricíclicos Las Contraindicaciones Este es Un cuadro Sacado Del Caxum Y podemos Ver acá La La Los Inhibidores Selectivos De Fluxet De Serotonina Que bloquean Un transportador De serotonina O transportador De nonadrenalina Ahí actúan Efectos Aumento agudo De la actividad simpática Serotoninérgicas Esa es la Aplicaciones clínicas Depresión mayor Trastornos de ansiedad En algunos casos Pánico Trastornos Obsesivos Compulsivos Se utilizan Estos Ya hemos dicho Que Hay riesgo De Síndrome Serotoninérgico Cuando Se aplica Con inhibidores De la Monoaminoxidase La Dolexina La Dolexetina Y La Faxina Que son Bloqueos Moderadamente Selectivos Y C Solo Incremento Agudo De la Actividad Adrenérgica Serotoninérgica Y Adrenérgica Se utiliza También En depresión Mayor Pero Ojo Trastornos De dolor Crónico En dolor Neuropático Fibromialgia Y síntomas De perimenopausia Pero estos En fibromialgia La fibromialgia Es una enfermedad Que se produce Con mucha frecuencia A veces Uno no lo detecta Pero Bueno Yo he tenido Oportunidad De ver De ver Bastantes Pacientes En medicina Interna Con De De Fibrositis O fibromialgia Hay puntos Dolorosos De Depresión Del cuello Presión De Las axilas De Le presión Adelante De Le atras La columna Hay como Ocho O diez No recuerdo En este momento De punto de vista Clínico Diez puntos Dolorosos Se comienza Si es el diagnóstico De fibromialgia Y en esos casos Uno de los De los tratamientos De lección Son los antidepresivos Porque tiene mucho Que ver con la depresión En ese caso Más con los Depresivos Con este tipo O con los depresivos Cualquiera de ellos Se puede utilizar Para dolor crónico Entonces La duloxetina Belanfaxina La amitriptilina Ya hemos dicho Que tiene todo Lo que Como actúa Depresión mayor Dolor crónico También Igual O sea Es un dos Dolor crónico Incontinencia Trastorno obsesivo Compulsivo Igual también Que los Inhibidores Selectivos Tiene una vida Prolongada Efecto anticolinérgico Sedación Marritmias Aumento de peso Convulsiones Aumento de peso También produce Los inhibidores De Aminoxidasa Acá tiene Las Fenercinas La gelina Y el Isocarboxacid Bloqueo De MAO Hay AMAOA Y hay MAOB Esto interviene Vamos a ver luego Cuando hablemos de Parkinson También Depresión mayor Refractaria O sea Esto se da Cuando ya no responden Los inhibidores Monoxidasa Cuando ya no responden Pero ojo Si se dan asociados A los inhibidores Selectivos De la serotonina A los inhibidores De la recaptación De la recaptación No es Inhibidores Selectivos Porque lo Podrían interpretarlo De otra forma Inhibidores De la recaptación Selectivos De la recaptación Que es diferente A inhibidores De la De la De la Selectivos Del fármaco O sea Inhibidores Selectivos De la recaptación Pueden producir Hipotensión Insomnio Crisis Hipertensiva Síndrome Antagonista De 5-HT2 Que es otra Forma De la Inhibidor De esto Nefasodona Bloqueo Ser Depresión Mayor Sedación En casos Algunos Utilizan Estos En depresiones Ya mayas Severas Los Tetracíclicos Acá Tienen cada Uno Sus efectos Ya lo Mencionamos Al inicio Depresión Mayor Sensación Del tabaquismo Y Sedación También Utilizan Ahora Vemos Los Segundo Terminor Los Antipsicóticos Un Segundo Por favor Esto Tres Minutos De No No Gracias. 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 Bueno, vamos a... Ya hemos visto los antidepresivos que tienen por la física... No, este es la... Prácticamente los inhibidores de Kohn los vamos a ver en otra... En otro, en algunas patologías, lo vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de Parkinson, ahí vamos a ver... Estos están... Justamente los mecanismos de acción son importantes, pero están orientados a ciertas patologías, a ciertas patologías. Y, lógicamente, aparte de eso, tienen que tener... Creo que ya ustedes saben muy bien, sobre todo con esta pandemia uno ha aprendido, y me supongo que todos hemos aprendido, a que tiene que haber todo evidencia científica. O sea, no se trata de decir toma tal cosa. Tiene que haber estudios preclínicos, tiene que haber estudios clínicos. Hay una prueba que se llama la prueba del concepto. O sea, usted dice, bueno, porque actúa en este nivel, ¿podría tener efecto? ¿Podría usarlo? Podría. Voy a demostrarlo in vitro, en animales de experimentación, luego en ensayos clínicos voy a demostrarlo. Y cada uno tiene su base, como ya hemos visto. Si se demuestra, está bien. Lo que pasa es que, a veces, lo que sucede, por ejemplo, dicen, la vitamina B12 sirve para el dolor, porque interviene con enzima. Entonces, todo para los problemas dolorosos de la vitamina B12. No es así, tiene que tener evidencia clínica. O sea, esta es una orientación. O sea, no es una crítica, sino es una orientación a esto. Y la pregunta es buena, lógicamente, porque yo mismo había mencionado cómo se metabolizan estos. Pero lo que están, los productos que están relacionados con la depresión, o como tratamiento para la depresión, son estos. Después, los inhibidores de COM, vamos a ver, que sí tienen su aplicación clínica, pero ya ha demostrado en otras patologías. Los antipsicóticos. Los antipsicóticos tienen otra fisio patogenia. Generalmente, los fármacos disminuyen síntomas psicóticos en esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión psicótica, psicosis senil. Hay psicosis inducidas por fármacos. Las formas más, digamos, representativas de la enfermedad mental es la esquizofrenia. Es bastante, bastante, bastante frecuente. Bastante frecuente. Pero, actualmente, se trata a la... Hay alteraciones psiquiátricas, que hay manifestaciones, pérdidas del sentido de la realidad, disminución de la capacidad de procesar la información y llegar a conclusiones lógicas. Deterioros del juicio y la autocrítica. O sea, no... Ellos tienen toda la razón. Alucinaciones, delirios y otros desórdenes del comportamiento. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? La hipótesis de esto, doctor, es la disfunción de las monoaminas, ya hemos mencionado, disfunción de las monoaminas en caso de depresión. En caso de psicosis hay, uno, de parte de la serotonina, estimulación de receptores 5H y T2A, que son estimulantes, hemos mencionado. ¿No? Y de parte de la dopamina, actividad dopaminergica excesiva, o sea, límbica, receptores dopaminergicos. Entonces, en el caso de la depresión lo que teníamos que dar es incrementar la función de la noradrenalina serotonina, en términos generales. En este caso lo que tenemos que hacer es disminuir la acción de estos receptores y de la acción de la dopamina. O sea, actividad dopaminergica excesiva es la psicosis. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de dopa, se almacena y se libera y finaliza su efecto en forma similar a la noradrenalina. ¿Cómo? Se metaboliza, o sea, se metaboliza por monoaminoxidasa y se metaboliza por catecolortometiltransferasa. Entonces, esta es la forma como se hace la dopamina. Casi al igual que las otras monominas. Pero el 80% de la dopamina se encuentra en el núcleo estriado. En el sistema metocortical y sistema límbico esto es fundamental. Y hay otra parte de la dopamina que se encuentra en la zona túbero-infofisiaria, o sea, la hipófisis, que tiene que ver con la producción de prolactina. Entonces, el núcleo estriado, ¿en qué interviene? El núcleo estriado, esos son los nervios basales, ¿que se interviene en qué? En la coordinación del movimiento, coordinación del movimiento. Y el sistema mesocortical y el sistema mesolímbico interviene en qué? Generalmente la conducta. En términos generales, conducta, percepción, etc. Entonces, esto es importante. El 80% de dopamina se encuentra en esto y también se encuentra en la área túbero-hipofisiaria. Entonces, en la área túbero-hipofisiaria lo que hace la dopamina es inhibir la producción de prolactina. O sea, disminuye la producción de prolactina. Y en esto regula la conducta. Y acá regula los movimientos. Entonces, CO. Bueno, en la esquizofrenia hay hiperfunción de las vías mesolímbicas y mesocorticales. O sea, esto es hiperfunción acá. Bueno, y acá los receptores dopaminérgicos, algunos que son estimulantes, otros inhiben a la ADN-C clasa. Pero acá, entonces, si hay hiperfunción de las vías mesolímbicas o mesocorticales, entonces, ¿cómo tengo que tratarlo? Inhibiendo la acción de la dopamina. Pero si inhibo la acción de la dopamina, voy a inhibir su acción acá a nivel de nucleostal y, por lo tanto, me va a producir efectos de extrapiramidales, o sea, parkinsonismo. Y si lo inhibo en la área tubular infundibular que disminuye la producción de prolactina, me va a incrementar la producción de prolactina. O sea, el efecto terapéutico se obtiene bloqueando estas zonas, pero efectos adversos de tipo extrapiramidales bloqueando la zona de nucleostrada. Y efecto de, incrementando la producción de prolactina en la zona pulviciaria. Entonces, acá tenemos la, la nucleostrada contiene alrededor del 75% de dopamina en céfalo, cuerpos, control motor. La dopamina inhibe la liberación de acetilcolina. La dopamina inhibe la liberación de acetilcolina. Un exceso de actividad acetilcolinérgica da lugar a disfunción extrapiramidal. Entonces, lo que pasa es que si usted lo inhibe la dopamina, se va a liberar más acetilcolina. Y la liberación de acetilcolina es lo que va a producir exceso, ¿no? Da lugar a disfunción a esta piramidal. Entonces, un exceso de actividad dopamina inérgica provoca desórdenes del movimiento. Disquinesias. Las disquinesias son un poquito más difíciles que las, está el piramidalismo que puede ser reversible, pero las disquinesias ya son, algunas, la mayor parte son irreversibles. Entonces, en la zona mesolímbica, en los cuerpos celulares, funciones sobre la conducta. Dopamina regula e integra la locomoción con estados emocionales. Mesocortical, función efecto sobre la conducta. Esto tiene que ver mucho con la parte de psicosis que hemos mencionado. Y en la zona túmero-hipofisiaria, función controla la regulación de secreciones, inhibición de la prolactina. Entonces, volvemos a mencionar, un bloqueo de la dopamina a este nivel, extrapiradamidalismo, bloqueo a este nivel, incrementa producción de prolactina. Y bloqueo a este nivel, mejora los cuadros de psicosis. Actualmente ya han aparecido otros productos, otros fármacos. A otros niveles, a los atípicos, porque, como van a ver, tienen efectos secundarios. En los antagonismos dopaminérgicos de la dopamina, antagoniza el efecto, y los neuroelépticos se antagonizan acá, entran al receptor y no lo dejan actuar la dopamina. Y lógicamente la respuesta es menor. Bueno, hay algunos, estas afinidades por los receptores son D2 y por los D1, que son los más importantes acá. Por ejemplo, el aloperidol y la clorpromacina tienen más afinidad por D2. En cambio, la clorosapina, que es un atípico, tiene afinidad más por D1. Entonces, esto es importante, la afinidad de cada uno de ellos. Y de ahí se basa la selección de los antipsicóticos. Podemos ver también en esta lámina la síntesis de dopamina. Acá, los agonistas D2, que son la bromocriptina que vamos a ver, los antagonistas de D2. Cuando hablamos de opioides, vimos que los opioides actuaban en el área postrema del vulvo, donde se encontraba el centro accesorio del vómito, y que liberaba dopamina. Entonces, acá si yo le doy un bloqueador de dopamina, voy a disminuir el vómito, en estos casos. Adenohipófisis disminuye la producción de... También actúa a nivel... O sea, produce en el vómito, la D2. El estato extra piramidal, inhibe la secreción de la adrenalina. Entonces, si yo lo inhibe, esto va a aumentar al contrario, ¿no? Va a aumentar. Y es antiemético en ese contexto. Entonces, los neurolepticos, D1 y D2. Entonces, mayormente es la cruzón en D2. Los neurolepticos, hay algunos, los primeros, digamos, los que aparecieron, toditos son esto... Actúan en diferentes receptores. Colinérgico y adrenérgico. Hemos visto, cuando hablamos del sistema nervioso neurovegetativo, hablamos de los anticolinérgicos muscaínicos. Hay más también de antihidrenérgicos, pero más de los anticolinérgicos. Y veíamos los efectos anticolinérgicos, que son esto... Mediasis, sequedad de mucosas, taquicardia, estreñimiento, retención urinaria, y también hipotensión. Entonces, esos productos no solamente son con la tropina, sino con los opioides, porque tienen efectos anticolinérgicos. ¿Quién más tiene efectos anticolinérgicos? Los antidepresivos tricíclicos, y hemos visto algunos atípicos también, efectos anticolinérgicos. ¿Y quién más tiene efectos anticolinérgicos? Los neurolépticos. Estos, no todos, que eso lo vamos a ver en un cuadro. Entonces, es importante ver, o sea, que los efectos anticolinérgicos son... Muchas veces damos, doctor, yo ya no puedo miccionar, me molesta la vejiga, no puedo miccionar. Pacientes de edad, que han hecho que de próstata grande, y además de otro, tengo sequedad de mucosas, y yo estaba haciendo bien. Entonces, hay que buscar, tratar eso, pero buscar un fármaco. ¿Por qué él está produciendo? Por fármacos, por sus efectos anticolinérgicos. En ese contexto, hay que buscar un fármaco de acuerdo. Si no hay otro, explicarle bonito y darle su tratamiento, pero si no, cambiar de fármaco. Para eso es el conocimiento de esto. Farmacología es muy interesante cuando uno lo aplica. Al comienzo es un poquito tedioso, pero, entre paréntesis, de cuentas, yo no entré primero a farmacología, también medicina interna, pero un colega mío, compañero de promoción, se fue a Estados Unidos, hizo la especialidad de farmacología clínica, y cuando hizo su unidad, me dijo, yo paso, pero vamos contigo. Bueno, fui con él, compañero de promoción, apoyamos, y me gustó. Y vimos que es fundamental, y vimos que es fundamental esto. Entonces, bueno, los neuroléticos tienen efecto anticolinérgico, tienen efecto antiadrenérgico, disminuyen, que ese es el efecto antipsicótico, la dopamina, receptor de serotonina también, algunos, y otro receptor de histamina. Acá están los cuales son. Todos son dopaminérgicos. La cloroprima es adrenérgico más, la cloropromacina y doxapina, es la que produce más efectos antihistamínicos. Efectos de serotonina, es risperidona, clozapina. Hay algunos que son predominantemente, en cada uno de estos efectos. Y ahora ya tenemos lo que son los neuroléticos, derivados de las fenotiasinas, derivados del tiosanteno, y derivados de las mutirofenonas. Cloropromacina, flufenacina, prometacina, que tienen, hay diferencia entre cada uno de ellos, como vamos a ver, en cuanto a los receptores, y en cuanto a sus reacciones adversas, que son importantísimos. Y dentro de los antipsicóticos, estos son los mutirofenónomos, el aloperidol, que es mucho más potente que la cloropromacina, pues los efectos son similares, sin embargo, sus efectos adversos del aloperidol son diferentes a los efectos adversos de la cloropromacina, que lo vamos a ver luego. Antipsicóticos atípicos, todos estos disminuyen, bloquean dopamina, pero los antipsicóticos atípicos, su potencialidad para modificar actividad, más efectos sobre receptores 5HT2, y menos efectos sobre los receptores D2, y este es al contrario. Lógicamente, ¿y cuáles son? Closapina, Clansapina, Ketiapina, Risperidona, Ciprasodina. En caso de psicótica aguda, se usan en psicótica aguda en el manejo de desordenes psicóticos crónicos como esquizofrenia, también en el tratamiento de agitación aguda, manía bipolar, y otras alteraciones psiquiátricas. Los antipsicóticos de segunda y tercera generación, de segunda generación o atípicos, tienen bajo riesgo de efectos extra piramidales y disquinesia tardiva, comparado con los de la primera generación. O sea, lógicamente porque actúan, inhiben a la dopamina a nivel del no-custriado. Entonces, eficacia clínica comparable en T-generaciones, excepto la prosapina, que al parecer tiene un poquito mejor efecto, de acuerdo a los ensayos clínicos, pero los otros efectos, acá la diferencia está entre los efectos colaterales. Los antipsicóticos difieren entre uno y otro en dosis, fármaco cinética, perfil y efectos adversos y costo. Esta es la idea. Veamos todo. Por eso es que la selección se hace en base al paciente, en base a los antecedentes, etcétera, la mayor parte de nosotros, inclusive también algo hacíamos antes, es diagnóstico, por acá, por allá, examen, estudiado, ah, y ahora sí toma tal, y ahí quedaba. No, hay que explicarle al paciente para qué es bueno, en qué le va a mejorar, qué reacciones adversas podría tener y qué interacción hay, pero explicándole, no se preocupe, tiene mi teléfono, tal, pero si hay esto, suspéndalo y me llama. Entonces, esa es la comunicación al paciente, la información que no hacemos. Los mecanismos de acción de la mayoría de antipsicóticos de primera y segunda generación es bloqueo de D2. Esa es la... Hemos dicho que algunos de los atípicos no. La mayoría de antipsicóticos de segunda generación difieren por su unión a receptores 5H y T2. Entonces, esto ha sido sugerida como base para bajar el riesgo de efectos extrapiramidales. Los de la primera son efectos extrapiramidales. Esto tiene menos efectos de extrapiramidalismo. Los efectos de los psicóticos, acciones antipsicóticas por bloqueo del mesolímbico, acciones extrapiramidales por bloqueo negro estriado, o sea, lógicamente este es un efecto... Este es efecto terapéutico, este es efecto adverso. Efecto antiemético es efecto terapéutico por bloqueo de D2 en zona gatillo, que ya mencionamos. Efectos antimuscarínicos, pueden ser generalmente también efectos colaterales. Y efectos en la prolactina y otros efectos, hipertensión, hipotensión ortostática por bloqueo alfa. Y acá tenemos algunos tratando de enfatizar sistema autonómico, pérdida de la acomodación, sequedad, retención urinaria por bloqueo de receptores colinérgicos muscarínicos a nivel del sistema nervioso central, hipotensión ortostática, falla en la eyaculación por bloqueo adrenal alfa. Síndrome de Parkinson-Acatesia, bloqueo de receptor dopaminérgico en la zona neuroestreada. Disquinencia tardiva por hipersensibilidad y por a largo plazo uso. Bloqueo muscarínico, efecto tóxico. Efecto endócrino, galactorrea. Galactorrea incrementa la producción de prolactina y aparte de eso produce amenorrea también. Entonces, infertilidad e impotencia. Bloqueo, ropa, dopaminérgico que causa hipoprolactinemia. Estamos... Y acá tenemos los efectos adversos. En las láminas que vamos a pasar luego, de repente hay algunos... se mueven porque estas las copié las otras. Acá hay aumento de peso, alteraciones de la glucosa, aumento de lípidos, zacaticia, parkinsonismo, distonía. Estos son efectos de... aumentos de prolactina, sedación, efecto anticolinérgico y prolongación de QT. Volvemos a ver prolongación de QT. La clorpromacina, que acá está la... La clorpromacina, el aloperidol, la clozapina. En el peso, más o menos. Glucosa, casi... aumento de lípidos, muy poco. Sí producen efectos extrapiramidales, torititos, mayor o menor, y todos llegan hasta la disquinesia tardiva. Aumentan la prolactina más estos. Y efecto anticolinérgico tiene mucho más la clorpromacina. El aloperidol tiene menos efectos anticolinérgicos en diferencia de la clorpromacina, inclusive. Y la prolongación de QT, también la clorpromacina, más que el aloperidol y el resto. Aunque esto puede producir por... Ya endovenosa mucho más, por violar un poquito la correlación de QT, pero sí se da. Acá se ha movido, esto es hipotensión, y se ha movido un poco, pero ya saben, el orden es como la lámina anterior. La perfenacina, teoridacina, trifluoracina, también primero es igual aumento de peso, también tienen esto, porque es igual que el resto, tienen efecto anticolinérgico, también tienen efecto anticolinérgico, incrementan la prolactina, efecto anticolinérgico tienen casi todos. Hipotensión ortostática, efecto anticolinérgico es acá, se ha movido un poco. Hipotensión ortostática y, digamos, prolongación de QT, un poquito menos. Los de segunda generación, por ejemplo, la ariprasol, no tienen efecto aumento de peso, lo que más acá sí hay algunos, la cepina, aumento de peso, pero tienen menos efectos, extra piramidales, eso es lo que mencionábamos en antes. Y una prolongación de QT también tienen menos, los de la primera. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los de segunda y los de la primera generación. Acá igual, se ha corrido un poco, solamente la clonzapina tiene efecto anticolinérgico, si tiene de banco. De ahí yo le voy a poner su tardanza, no se preocupe. Al final tengo que verlo, porque no vaya a ser que haya ingresado y ahí mismo salga, por favor. Tengo que verlo al final. Y luego viene la holanzapina, que sí aumentan de peso, aumentan lípidos, aumentan, y producen mucho menos, digamos, efectos extra piramidales. Pero la ketiapina casi no, la risperidona sí produce, pero produce, la simprocidona es la que produce más prolongación de QT. Acá hay en términos generales, este es un cuadro casi, digamos que el resumen, los que bloquean muscarina, bloqueo muscarínico, la clopromacina, teoridacina, son los que más bloquean. El aloperidol bloquea poco, pero los bloqueos, esta piramidal es mucho mayor con aloperidol, flufenacina, y todos los de primera. Bloqueo alfa, bueno, más en esto también, sedante son. La clorzapina, bloqueo muscarínico casi despreciable, bloqueo extra piramidal no se produce, pero bloqueo alfa sí tiene, la risperidona, la misma la ketiapina. Todos mejoran los síntomas negativos, sedante, 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 efectos sedantes, las observaciones de todos ellos. El síndrome neurolético maligno, que ya saben, que amenaza la vida, puede producir esto, las depaciones extremadamente sensibles al bloqueo dopaminérgico en el cuerpo estriado y médula espinal. Pueden contar parkinsonismo severo, inestabilidad autonómica, hipertemia, estudor, catatonía, mioglobinemia y creatividad muscular está elevada, o sea, pueden haber, no está descrito como rango de miolisis, pero hay destrucción muscular. Este es el tratamiento, es que la bromocriptina y el dantroleno, para que ya saben que es un relajante muscular, pero que se trabaja justo, su efecto es en el síndrome neurolético maligno, ingresa al músculo produciendo relajación, porque hay contractura en estos casos. Uso clínico de los antipsicóticos tenemos la indicaciones psiquiátricas, esquizofrenia, es una de las principales indicaciones, cuadros esquizoafectivos con complemento esquizofrénico y trastornos maníaco-depresivos, psicosis de anciano, psicosis tóxicas por alucinaciones alcohólicas, eso se ve con bastante frecuencia de los alcohólicos, la sensicosis tóxica, estado maníaco bipolar, también depresión aguda con agitación, estos son todos los clínicos de los antipsicóticos. Como siempre, les ponemos un cuadro de la, de los, del cápsum, las fenoteasinas, ya saben cuáles son, bloquean receptor D2 más que los 5-HT2, esta es la fundamental. Esquizofrenia, trastorno bipolar, todo esto, esta es la fármaco cinética que hemos visto en las láminas anteriores. Las mutirofenonas, pues igual que las fenoteasinas, pero trastorno bipolar en la Corea de Höttingham. Bloqueo alfa tienen también, es esto, más bloqueo alfa, casi igual que las de acá, pero con menos efectos, esta piramidal creo que hemos visto. Los antipsicóticos atípicos bloquean 5-HT2 más que, estos ya lo hemos visto, más que el D2. En esquizofrenia, trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer, algunos utilizan también, la, y en Parkinson, pero esto es, no es para tratamientos, digamos, para algunos desordenes. pero que algunos, o sea, bloqueo alfa, bloqueo de receptores muscarínicos, que son 1 y 2, o la clozapina, y o la clozapina bloquea muscarina, el resto no. Y bloqueo variable de histamina. Ahora vemos lo otro, lo que es la, estabilizadores del estado de ánimo, el del litio, que se utiliza su eficacia generalmente de trastorno bipolar, sin embargo, en la actualidad, ya está usándose cada mes menos, porque el litio tiene una característica que no se metaboliza y se elimina como tal por el, por el riñón. Entonces, su absorción es bastante buena. Se distribuye en todo el organismo. A veces ocurre secuestro agrohueso, no hay unión a proteína asociada. Entra como sale. Sale como entra, digamos. Metabolismo no se metaboliza, casi por completo en la orina. Concentración en plasma de 6 hasta y dosis, la dosis se da, dosis dividida individualizada. El litio para mecanismo de acción no se sabe. Acá hay algunas hipótesis, pero no hay un mecanismo definido. Aplicaciones clínicas en términos afectivos bipolar, uso profiláctico a prevenir cambios de estado de ánimo entre manía y depresión. Acá su absorción, toxicidad, temblor, hipertiroidismo, disfunción renal, arritmias, categoría D durante el embarazo. Está contraindicado interacciones, su depuración disminuye con las teacidas y algunos antiinflamatorios esteroideos. Pero, fármacos más recientes para el trastorno bipolar, lo que se está utilizando más, la carbamazepina, la lamotrigina y el ácido valproico. No se ha definido su opción en el trastorno bipolar, pero se usa como causa diplopia relacionada con la dosis ataxia, produce malestar, son reacciones, pero se usa cada vez más como primera opción en la manía aguda. La carbamazepina y la lamotrigina también se usan en la manía aguda para profilarse en la fase depresiva. Ya conocemos bien sus alteraciones farmacocinéticas, sus parámetros farmacocinéticos. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a ver un saludo Gracias. 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 Bueno, vamos a reiniciar la clase. Vamos a ver ahora dos enfermedades que son relativamente frecuentes en nuestro medio, sobre todo en personas de edad. Son la enfermedad de Parkinson, una y la otra es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Es una patología neurovegetativa motora. Neurovegetativa motora. Esta es la... Es una incidencia bastante elevada. Sus causas no son muy claras. Otro de los aspectos. Otro de los aspectos que es importante es que no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura. O sea, puede... Mejora, lógicamente, alivia muchos síntomas. Y el otro objetivo de la medicación es aliviar síntomas y disminuir, enlentecer su curso. O sea, hacerlo menos... Si es rápidamente progresiva, mucho más lento, durar mucho más tiempo. Entonces, uno de los factores de riesgo incluye la predisposición familiar. Y hay factores ambientales, inclusive en algunos casos. ¿Qué es lo que pasa acá en enfermedad de Parkinson? Destrucción progresiva y selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la zona nigrostriada, que hemos dicho, ya saben, la nigrostriada, lo que no le va a salir. Tiene mucho que ver con la coordinación del movimiento. Pero esas neuronas dopaminérgicas, lógicamente, hay muerte selectiva de grupos neuronales. Entonces, pero otra de las características, hemos dicho que hace la dopamina a nivel del sistema nervioso central, en la nigrostriado, inhibe a la acetilcolina. Entonces, en este caso, como no hay inhibición, como ya no habría dopamina, la acetilcolina se hiperactiva, en ese caso. Eso es lo que producen los síntomas extra piramidales. Los síntomas aparecen cuando se ha agotado el 80% de la dopamina en las neuronas. Esto es importante. Lo que significa que cuando ya hay síntomas, prácticamente hay bastante compromiso ya de las neuronas. Por eso es que algunos tienden, cuando los pequeños síntomas deshacen su resonancia magnética, diferente, para poder ver, hacer su diagnóstico y tratarlo incipientemente. Entonces, esto es importante. Uno, muerte neuronal de las neuronas dopaminérgicas a nivel del nigrostriado. Esa es la enfermedad de Parkinson. Acá tenemos la comunicación entre la corteza, el nigrostriado y el tálamo. Son las tres comunicaciones que hay en estas cosas. ¿Qué hace la dopamina efecto inhibitorio de la acetilcolina? Pero cuando esto prácticamente ya no, cuando esto no funciona, o sea, como ya no hay efecto inhibitorio, la acetilcolina incrementa, incrementa también la actividad glutaminérgica. Prácticamente, y esto va a actuar a nivel de la sustancia negra y lógicamente actúa en el gado allá a nivel del tálamo. Esto es importantísimo. Esto es lo que pasa. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, exceso, uno, exceso de actividad, exceso de actividad glutaminérgica, hemos dicho, produce ingresos de león descalzo al interior de la neurona y activa procesos que son letales de la neurona. El otro, esa es la injuria exitotóxica por exceso de actividad glutamato, que ya sabemos que es un neurotransmisor excitador. Estrés oxidativo. Las neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado, la dopamina se metaboliza normalmente por la monoaminoxidasa, pero de tipo B. Entonces, la monoaminoxidasa de tipo B, que forma, con formas radicales libres de oxígeno. Entonces, este es importante, la monoaminoxidasa de tipo B, que metaboliza a las neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado. Bueno, se encuentran los, en este cuerpo hay los receptores D1 y D2, el D1 es excitatorio y el D2 es inhibitorio, que hemos visto en la lámina anterior. Las interneuromas comunican el cuerpo estriado como neurotransmisor, la cetilcolina y neuropéptidos. La corteza existe el estriado por receptores NM y D1, que hemos visto en la lámina anterior. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad de Parkinson? D1, desequilibrio entre los sistemas de neurotransmisores, incluyendo déficit de dopamina, uno, déficit de dopamina, y sobreactivación de vías colinérgicas y glutaminérgicas. Esto nos conlleva mencionar que lo que tengo que hacer es corregir el déficit de dopamina y bloquear las vías glutaminérgicas y bloquear las vías colinérgicas, sistema colinérgico muscarínico, a nivel del sistema nervioso central. En ese contexto es que tenemos acá ya un resumen, una adenda a lo que hemos mencionado. El cuerpo estriado, la dopamina inhibe la cetilcolina y que esta va a actuar a nivel ya del receptor de GABA posteriormente. En el Parkinson no hay inhibición y esto se incrementa su actividad. En la enfermedad de Parkinson, la muerte celular disminuye la liberación de dopamina y el negro estriado. La pérdida de efecto inhibidor de la dopamina incrementa la producción de cetilcolina, lo que pone en marcha una cadena de señales que conducen al trastorno de la motilidad. Esto lo hemos mencionado en varias láminas, así que no... Y esta es una tomografía por emisión de positrones. Esa es una resonancia magnética también. Esta es normal y esta es enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, el manejo clínico debe estar enfocado a tres alteraciones, sobre todo porque hay temblor de reposo, rigidez de extremidades y deterioro cognitivo, que es lo más frecuente en cuanto a los síntomas. El paciente está... Cuando usted le ve, yo tengo amigos que voy a visitar y que están en su silla sentados y están en este movimiento. O sea, no pueden. A veces tienen que poner ahí para evitar movimientos. Y tienen una expresión un poquito, una expresión particular, o sea, tiesa, o sea, no emocional. Y aparte de eso, cuando se movilizan, se movilizan en bloque. O sea, no se movilizan la cabeza así, sino en bloque se movilizan. Y le llaman la rueda dentada. Esa es la rueda dentada. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos para su manejo en base a la fisiopatología que hemos visto? Aumento de la dopamina. Uno. O aumento de la dopamina con medicamentos, con dopamina disponible para la neurotransmisión. O agonistas de los receptores de dopamina. O le doy agonistas de receptores de dopamina. Los agonistas van a incrementar la acción de la dopamina. O le doy dopamina. ¿Cuáles son las...? Generalmente, el aumento de la dopamina más se emplea para pacientes por encima de 70 años. Y estos, los agonistas de receptores de dopamina, se emplean más para pacientes menos de 60 años, generalmente. Bueno, pues el neurólogo puede elegir. Entonces, ¿y cuáles son? La demodopa y los inhibidores de monoaminoxidasa de tipo B. Este es uno. Y el otro, esto que mencionamos, rotigotina. Estos son producción, o sea, acción dopaminérgica. Incremento de la acción, incremento de la concentración de dopamina. El otro es inhibidores de la monoaminoxidasa, seligelina y razagilina. Que vamos a ver. Y el otro, acá sí, lo que veíamos que hay inhibidores de catecolortometiltransfairasa, entacapone y tulcapone. Acá sí, en esta patología se han demostrado los inhibidores de COMP. No solamente... Y acá de la monoaminoxidasa de tipo B, no la A, sino de tipo B. También hemos dicho que hay un incremento, o sea, acá la... Como la dopamina se ha perdido, le estimulamos o disminuimos su metabolismo para incrementar la producción de vitamina. O sea, incrementa la función de la dopamina, dando dopamina o dando agonistas receptores o disminuyendo su metabolismo. Los inhibidores de MAO, B, monoaminoxidasa B, o de COMP, catecolortometiltransferasa. Y lo otro es inhibidores del sistema colinérgico central, los anticolinérgicos, porque hay hiperfunción. Generalmente estos dan más resultados en los síndromes parkinsonianos producidos por medicamentos. Versotrofina, biperidenos, difendelixidil. Y por último, inhibidores de la actividad de glutamato en el cuerpo estriado, la mandadina. Estos actúan a ese nivel. Lógicamente, la dopa es un precursor de la dopamina. La dopa se transforma en dopamina. ¿Qué pasa cuando usted le administra a un paciente dopa por vía oral? A nivel periférico, hablando dos niveles, nivel periférico uno y nivel central otro. Entonces, si yo le doy dopa, solo dopa, por intermedio de un enzima a nivel periférico se va a transformar en dopamina. Pero la dopamina formada a nivel periférico no atraviesa barrera hematoencefálica y por lo tanto no le sirve. Entonces, dentro y fuera del sistema nervioso, la dopa es convertida en dopamina, que es responsable de los efectos. Entonces, necesito que la carbidopa, por eso es que se asocia, siempre se da levodopa más carbidopa. Y la venceracida son inhibidores de la descarboxilase en la periferia. Y esto no atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Que como le da carbidopa, ya no se va a metabolizar la dopamina en la periferia. Y como esta no atraviesa barrera hematoencefálica, no hay problema. Entonces, la dopa va a atravesar, la L-dopa atraviesa más el sistema nervioso central, que se ha impedido su metabolismo a nivel periférico y se va a transformar en dopamina. La asociación de levodopa y carbidopa reduce la formación con mayor disponibilidad en el sistema nervioso. En enfermedad de Parkinson es referente para comparar otras terapias, pero en mayores de 70 años se prefiere la levodopa. En menores de 60 años los agonistas dopaminérgicos son una mejor elección. Y acá está. Esta es la levodopa. Cuando uno administra la levodopa se va a transformar en dopamina. Y prácticamente la cantidad de levodopa que llega al sistema nervioso central es bajo. Pero cuando uno le da levodopa con carbidopa, prácticamente menos producción de dopamina a nivel periférico, extracerebral, y esta es la dopa, va a atravesar mejor la barra de levodosefalia, que se va a producir dopa en dopamina a nivel del sistema nervioso central. Por esta razón es que se da la levodopa con carbidopa. O sea, si yo le doy solamente dopa, lo más probable es que su efecto no sea. Tengo que darle levodopa con un inhibidor de la descarboxilasa del metabolismo. ¿Cuáles son los efectos en el síndrome de Parkinsoniano? Lo que hay que hacer es estimulantes del tono dopaminérgico. Y por otro lado los bloqueantes muscarínicos. ¿Cómo intervienen? O sea, ya hemos mencionado que es la aquinesia, que es incapacitante, no permite. Rigidez y temblor de reposo, que es notable. La aquinesia sí, o sea, falta de movimiento, no se mueve, tal. Los efectos van dirigidos a mejorar estos efectos, sobre todo, y evitar la progresión de la enfermedad. Dentro de los agonistas de dopamina, ya hemos visto la levodopa asociada con carbidopa, no sola. Dentro de los receptores de dopamina tenemos entonces... Así es, así es, así es. Está buena la pregunta, sí. Justo lo que decía, no se puede dar sola, porque se va a metabolizar en la parte periférica con los tejidos, se va a formar la dopamina, pero no atraviesa esa dopamina, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y la levodopa que va a pasar al sistema nervioso central es muy poco. Entonces tiene que darse siempre, por eso uno de los tratamientos es levodopa más carbidopa. Ya viene con nombre comercial a veces diferente, pero es levodopa más carbidopa para el tratamiento. Muy bien la pregunta, muy bien esto, Palomino, muy bien. Los agonistas de receptores de dopamina, la bromocriptina, agonista de D2, y la pergolida y carbengolida son agonistas de D1 y D2. Lógicamente fueron frustrantes porque se asocian a valvulopatías, o sea, los agonistas de receptores de dopamina, estos anteriores, no se están utilizando. La bromocriptina se está usando muy poco, estos ya no se usan justamente por su trastorno de avalvulopatía. Los que más se están usando como agonistas de receptores de dopamina son el pranipexol, ropirinol y la rotigotina, que actúan en receptores D1 y D3. Son mejor tolerados de acción más rápida y duradera. Y además tienen algo, tienen efecto neuroprotector al disminuir la producción endógena. O sea, no hay producción endógena y por lo tanto el estrés oxidativo, porque la dopamina endógena puede ocasionar el estrés oxidativo que ya hemos mencionado. Entonces, tiene efectos protectores los agonistas de receptores. Reacciones adversas como pueden provocar hipotensión ortoestática, rara vez cuadros confusionales, a veces insomnio. Se usa como terapia inicial en enfermedad de Parkinson en pacientes menores de 60 años, con una relación de eficacia y seguridad aceptable y mejoría de síntomas motores y no motores. Este es el tratamiento de elección para los dos pacientes y lo que está dando buenos resultados, sobre todo enlenteciendo la enfermedad. Me preguntó un paciente, un familiar en provincias, me llama porque habían revisado, habían leído, creo que por Google, que en este momento el Parkinson tenía una intervención, les ponían un chip ahí en el sistema nervioso central y que con eso se curaban. Bueno, yo tuve la intención, fui a hablar con neurocirujanos, me empecé a revisar la literatura y mencionaban que la eficacia de esos chip, o sea, quirúrgicos, era primero que tenían que tener una evaluación neurológica completa, o sea, no era para cualquier paciente. Segundo, la eficacia estaba en el 50-60% y no sabía si nuevamente volvía o no volvía. Hasta ese tiempo de esto hace más o menos 6-7 años, ya después no he vuelto a revisar eso. Y el costo es demasiado alto. Hablando con un neurólogo en Ciudad de Trujillo me dijo, no, no hay necesidad, primero hay que analizar, lo que yo siempre le digo, primero la encifaloscopía hay que analizar al paciente, no le puedes meter a un acto quirúrgico si no lo has analizado bien, no has analizado todo su cuadro clínico. Entonces, esta es la idea de uso. El otro es los inhibidores de la monominoxidasa. Acá tenemos algo importante. La monoxidasa, la mono, no estamos hablando de inhibidores, ¿eh? La monominoxidasa A y la B catalizan la denominación oxidativa de los neurotransmisores, tanto neuropirifrina, serotonina y dopamina. Esto es la... Pero la monominoxidasa B se localiza en las células gliales, también participa, esta, en el metabolismo de las metilfeniltetrahidropiridina, metilfeniltetrahidropiridina, para formar una sustancia neurotóxica productora de Parkinson, el metilfenilpiridium. Esto es importante. La monominoxidasa B. Monominoxidasa. Entonces, la degradación de la dopamina a formas radicales libres de oxígeno neurotóxicos está estrechamente relacionada con la patogenia de algunas formas de Parkinson. Entonces, algunas formas de Parkinson están relacionadas con la monominoxidasa B. Por esta razón, en algunos casos, se utiliza, digamos, como terapia complementaria a los inhibidores de la monominoxidasa. La monominoxidasa B, seligelina, rosigelina. Son efectivos en enfermedad de Parkinson porque, además, tienen potenciales neuroprotectores por inducción de factores de estrés, etc. Incremento de producción de endotrofines. Se recomienda no consumir alimentos ricos en tiramina porque hay riesgo de crisis hipertensiva. Y esto se utiliza, sobre todo, en enfermedad avanzada. Generalmente se asocia al uso del levodopa para controlar las fluctuaciones motoras. Los inhibidores de la catecola ortometiltransferasa, que es la etacopone y tolcapone, bloquean la ruta degradativa de la devolopa, consiguiendo que haya más levodopa y más tiempo disponible para actuar. Pero la talcapone se asocia con hepatotoxicidad, por lo cual de elección queda la etacopone, que es la que más se usa la otra, es mucho hepatotóxico. Usos pueden reducir las manifestaciones de desgaste cuando se agrega al paciente tratado con levodopa más cardidopa. O sea, los inhibidores de la com también. Luego tenemos el otro grupo, que son los anticolinérgicos. El trifenilixidino, bipedidino, son anticolinérgicos muscarínicos de acción central. Esto es una modesta acción sintomática en los estados iniciales de la enfermedad y sinergia a medicamentos dopaminérgicos. O sea, se asocian a los... Es de elección para el parquinsonismo inducido por medicamentos antipsicóticos, antidepresivos o porcinérgicos. Hemos visto, pues, qué progreso. La mantadina es un bloqueador de glutamato, de los receptores NMDA, en el cuerpo estreo. Donde dichos receptores tienen papel estimulante. La eficacia inferior a la levodopa, pero se considera útil en el tratamiento de diversas formas de Parkinson. En casos leves se emplea como terapia inicial. Es bien tolerado, pero puede producir vómitos, etc. Entonces, tienen acá un arsenal de terapias de antigrupos farmacológicos para el Parkinson. Y, lógicamente, tienen que escoger entre uno y otro. Y a veces asocian uno y otro. Y, como ven, hay reacciones adversas severas. Siempre hemos dicho que los fármacos que se utilizan para el trastorno del sistema nervioso central tienen reacciones adversas severas. Y muchas de esas a veces son letales. Los que causan más problemas. Entonces, hay que cuidar bastante estos. Monitorearlos, sobre todo, desde el punto de vista. Y acá tenemos en una lamina, siempre, siempre, les pongo esto de Caxum. Levodopa. Levodopa alivia todos los síntomas de la enfermedad. Ya vimos, enfermedad de Parkinson, un tratamiento más eficaz, pero no siempre se utiliza como por la aparición de fluctuaciones de la respuesta. Ya hemos dicho la fármaco cinética. Levodopa más carbidopa. Ya saben, Emilio, el metabolismo periférico de la dopamina. Algunos dan levodopa más carbidopa más entacapone, que es un inhibidor de la catecola ortomedil-trasperasa. Es un inhibidor, acá. Agonistas de la dopamina. El pramiperxol. Agonistas receptores de... No provienen del cornesuelo de centenero. Enfermedad de Parkinson como tratamiento inicial, sobre todo en personas menores de 60 años. Acá tienen similar. Inhibidores de la monoaminoxidasa, la rosagelina, seligelina. Inhibidores de... En tacapone, ya hemos mencionado la otra. Tacapone. Ahora tenemos la otra enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer. Desorden neurovegetativo de causa de hipatogénesis incierta. Afecta primariamente a adultos mayores, más de 65 años. Sin embargo, me acuerdo que revisé una revista, que son rarísimos, un caso de una artista famosa, bueno, de esos de muchos años atrás, de repente ustedes no lo han escuchado. Una artista famosa hizo Alzheimer a los 45 años de edad. Entonces, algunas formas que se presentan antes de los 65 años son hereditarios. Las manifestaciones clínicas son más saltantes a un empeoramiento de la memoria selectiva. Ojo que son causas principales de demencia, pero no solamente hay demencia por la selectud, hay demencia que no todos hacen tampoco, hay demencia por accidente cerebrovascular, hay demencia por alcohol, hay causas sin fin, de causas de demencia y no todo es Alzheimer. No todo es Alzheimer. Alzheimer es una forma de alargar. Entonces, el tratamiento puede mejorar algunos síntomas. Bueno, sí mejora síntomas, es sintomático. No cura, no hay cura. Y no modifica la enfermedad tampoco. Y la enfermedad es progresiva inevitablemente. Esto es fundamental. Pero sí cura. Yo he tenido la oportunidad, por el aspecto de la farmacocinética, farmacología y medicina interna, que han llamado, me he ido a domicilios para ver a algunos pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, que estaban viendo por el neurólogo, pero tenían algunas manifestaciones, algunas reacciones adversas. Y veía que la evolución no era bastante buena y lógicamente había que corregir algunas reacciones adversas o darle tratamiento o decirle que le diga a su neurólogo que le haga un cambio de tratamiento porque este le está haciendo mucho daño tal, tal, tal. O si no, que me dé su teléfono y yo iba a hablar con el neurólogo en ese contexto. Pero el que elige el tratamiento es el neurólogo, en este caso. La patogenia. Este es el procesamiento alterado de proteína amiloide. No hay mucho aspecto sobre esto. Hay bastante daño mitocondrial, estrés oxidativo. Hay la muerte neuronal de la ser. Involucra. ¿Cuál es la patogenia? Disminución de las funciones. Un minutito, por favor. Disminución de las funciones. Disminución de las funciones y de las neuronas colinérgicas centrales. Que están en el área corteza frontal, hipocampo, que juegan un papel en la memoria y en la cognición. Este es lo importante de la fisiopatología. Entonces, el tratamiento es aumentar los niveles de acetilcolina en el sistema nervioso. Agonistas colinérgicos. Entonces, ¿cuáles son los más exitosos en respuestas? Usted puede decir, tiene que ser un anticolinérgico que ingrese al sistema nervioso central. Y ¿cuáles son los que actúan? Los anticolinérgicos de acción central. Estos son los que el tratamiento que se está utilizando como sintomático de la enfermedad del Alzheimer hasta la fecha. Dentro de ellos tenemos esto, la tacrina. Pero que actúan, inhiben la acetilcolinesterasa y butilcolinesterasa. No es selectivo para el sistema nervioso central. En cada caso, sus parámetros farmacocinéticos, una desventaja es que se debe administrar cuatro veces al día. A veces el paciente se olvida también. Entonces, viene el dolepecilo, que es derivado piperidímico, es selectivo de la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central. Tiene una buena biodisponibilidad, una vida media prolongada. Y también tiene una unión proteica alta. La unión proteica está en relación con la vida media prolongada. Mejora los síntomas cognitivos, función global, conductual. Y mire, su efecto puede persistir hasta por tres años. Los ramos son efectos colinérgicos. Puede haber bradicardia, cefalea, demencia severa. Puede haber el tratamiento de demencia moderada a severa enfermedad de Alzheimer. Es un efecto colinérgico, por esto veíamos algunos pacientes. La ribastigmina, acción sobre ambas, como la primera, pero es selectivo para el sistema nervioso. Por supuesto, la tacrina no es selectivo para el sistema nervioso. Su acción es corta, pero la inactivación de la enzima es prolongada. Muestra eficacia en la escala cognitiva, más que todo. Menos tolerada que el donacepilo. Galantamina, 50 veces mucho más efectiva como inhibidor competitivo de ambas también. El donacepilo, ribastigmina y galantamina mejoran la calidad de vida. Mejoría medible de la función cognitiva. Y la nimantina, que son antagonistas de receptores NMDA, tienen una buena biodisponibilidad. Se debe evitar la administración con amantadina, ketamina, pero lógicamente hay interacciones medicamentosas. Y aumenta los efectos de la levodonca. Algunos los asocian. ¿Cuáles son los efectos adversos de los anticorinenses? Puede haber náuseas, diarreas. El donapecilo presenta menos trastornos gastrointestinales. Es más razonable. Esto es relativo, depende por esa individualización. Algunos toleran más uno que otro medicamento. Hay anorexia, pérdida de peso, bradicardia y hipotensión, lógicamente por su acción a nivel central de los receptores M2, que producen, ya saben, producen bradicardias, síncope, etc. Disturbios del sueño con un don empecilio. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ya sabemos cuándo es el examen. De darle la levodopa con carbopatase podría dar la levodopa con benzeracida. No, ya no, pues, porque la benzeracida es lógicamente también inhibe el metabolismo. O sea, tiene que ser, no se le puede dar los tres, tiene que ser uno de los dos. Los resultados mayores, o sea, que siempre hemos dicho, han parado en las evidencias clínicas, porque eso es lo que manda. O sea, no las evidencias teóricas simplemente, sino lo que más hay es la levodopa con carbidopa. Hasta la fecha. Bueno, que se puede dar, en vez de eso, benzeracida, pero sí tiene ese efecto. A la vez de carbidopa no creo, no creo que no haya, por lo menos no he visto que haya estudios clínicos que se le puedan asociar en algunas circunstancias. Por lo menos desconozco la evidencia, habría que valorar o a ver, voy a revisarlo si es que hayas. Bueno, creo que a todo. ¿A qué se refería la memoria selectiva de Alzheimer? O sea, no es de todo, sí se acuerdan algunas cosas, pero se acuerdan, es algunos aspectos, o sea, se olvidan, a veces se olvidan un momento, pero después se van acordando. O sea, no es pérdida total de la memoria, sino de algunos aspectos nomás, pero todo es progresivo. Al final no se acuerdan de nada, es progresivo, hemos dicho. Otra pregunta, bueno, si ya no hay, gracias a todos ustedes, bueno, hasta el final han llegado casi todos, los felicitos. Y no se olviden, lógicamente, generalmente, lo que pasa es que, como esta es una enfermedad de Alzheimer y es una enfermedad progresiva, en los pacientes menores de 60 años, generalmente todavía no hay mucha destrucción y sus receptores pueden funcionar mejor, por esa razón es. En cambio, en los mayores de 60 prácticamente hay mayor destrucción, mayores de 70, mayor destrucción y prácticamente sus receptores de repente no funcionan bien. Pero a veces se dan, he visto personas de edad que les dan, inclusive les dan ambos, algunas cosas. Pero eso ya es acción de los neurólogos. Bueno, vamos a... Gracias a ustedes, ya saben que el examen tiene que tomar todas las precauciones para que no tengan problemas en el momento del examen. Gracias a todos ustedes.